En mensajes como el del congresista Montoya, quien señala que la legitimidad del futuro gobernante será nula. La población ya no cree en los resultados. Cualquier resultado que salga, la población lo va a dudar. Jorge Montoya, quien además es vicealmirante de la Marina de Guerra en Retiro, firmó junto a otros 64 exaltos mandos de las Fuerzas Armadas, entre ellos el expresidente militar Francisco Morales Bermúdez, un documento donde advierten las graves consecuencias para el país, que pueden traer los resultados de la segunda vuelta. Montoya ha referido a sus redes sociales que las elecciones deben anularse y convocarse a unas nuevas. Llegaríamos el 28 de julio sin un presidente. Lo pueden hacer rápido esto, yo no creo que le tome más de dos semanas convocar elecciones y fijar la fecha, y un par de semanas más en dar los resultados. Propuesta que ha generado controversia en la ciudadanía. No, porque es un atraso para el país, la segunda vuelta de gasto. Imaginen si ya las cosas están dadas. Sí señorita. ¿Por qué? Porque en realidad no hay claridad de lo que estamos viendo ahorita en el país, ¿no? Parece que hay mucho fraude. No, eso es inconstitucional. No, no se puede. Y en efecto, ¿qué dice nuestra Constitución sobre repetir una segunda vuelta? La única forma de que hay una nueva segunda vuelta es que hay unas nuevas elecciones, es decir, una nueva primera y una nueva segunda vuelta. Jurídicamente no hay ninguna norma que permita que por afirmaciones de los candidatos o de los partidos que sostengan sospechas sin pruebas, se tenga que repetir la segunda vuelta. Recordemos que la nulidad de las elecciones se da cuando los votos nulos o blancos superan dos tercios de los votos válidos. Regla que en esta segunda vuelta no se cumple, ya que apenas superan el 6.5%. Además, aún hay actas que están pendientes de revisión por el Jurado Nacional de Elecciones. Por todo ello, la actitud de Jorge Montoya ha sido calificada como sedición. Montoya va a ser denunciado penalmente por sedición. Hay varias personas que ya anunciaron la denuncia que se viene contra Montoya y otras personas llamando al golpe de manera absolutamente irresponsable y antidemocrática. Yo he hecho uso de mi libertad de expresión, no he llamado a ningún acto de sedición. Cuando alguien quiere hacer una sedición es secreta. Uno se entera de la sedición después de que se ha realizado. ¿Y qué dice la norma sobre la sedición? La sedición es levantarse en armas. Estas personas son militares en retiro, no están hablando a nombre de las Fuerzas Armadas. Si utilizan algún símbolo de la Fuerza Armada en sus comunicados, eso sí es incorrecto, es creo que antijurídico. Pero es la opinión de personas, creo que profundamente equivocadas. Es decir, no se puede pretender nuevas elecciones sobre la base de una nulidad que no tiene asidero legal ni constitucional. La controversia no acaba ahí. Montoya también ha indicado que los jefes de la OMP y del Jurado Nacional de Elecciones deben renunciar. Al término del proceso deberán renunciar y rendir cuentas porque han actuado mal. La propuesta parece haber caído en saco roto. El vicealmirante Montoya, sin embargo, ha dejado en claro que la bancada de renovación popular a la que pertenece será de oposición. Gane quien gane, aunque no parezca. Gane quien gane, aunque no parezca. Gane quien gane, aunque no parezca. ¡Gracias!